Hola que tal mi gente por aquí Xeneco, seguimos reaccionando, vamos a ver este video señores, lo estamos sacando del canal La Peruanidad, vayan a seguir lo que hace demasiado contenido bueno, este video se llama señores, el oro que podría hacer ricos a todos los peruanos, vamos a ver de que se trata, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y compartir el video, así que vamos allá mi gente hermosa. ¿Cuál es el brillante secreto de la economía más fuerte de Sudamérica? Perú es el sexto país con mayores reservas de oro en Latinoamérica, con 35 toneladas, sin embargo poseer reservas de oro no significa una economía saneada, por ejemplo Venezuela tiene más de 100 toneladas de oro, pero la mayor parte se encuentra embargada para pagar su deuda externa, y Bolivia tiene 40, pero acaba de aprobar la venta de su oro ante la urgente falta de dólares, y se estima que esas reservas se agotarán en 6 meses. El secreto de la economía peruana no reside tanto en sus reservas de oro como en el metal que yace enterrado en su suelo, aún con muchas minas cerradas el Perú es el primer productor de oro de Latinoamérica, y el sexto en el mundo, así como el tercer productor mundial de plata. A esto hay que sumarle que el territorio peruano posee el 9% de las reservas mundiales de cobre, el 4% del oro, y el 23% de toda la plata del planeta. Pero ojo, estas son cifras que van en aumento, conforme se realizan más exploraciones. ¿A cuánto equivale el oro enterrado en el Perú? Según cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos, el Perú tiene en su suelo 2.800 toneladas de oro. ¡Bárbaro! Para extraer todas estas riquezas, ascendería al puesto 3 del ranking mundial de reservas de oro, solo detrás de Estados Unidos y Alemania. Pero como decíamos, son cifras que van en aumento. Ahora entendemos por qué los incas se daban el lujo de tener sus templos adornados con placas de oro. Sin embargo, el oro que se llevaron los españoles es una mínima parte del que se extrae hoy en día. En aquella época, los métodos eran bastante primitivos, y literalmente se extraía el metal con las manos. Aproximadamente 100 toneladas por siglo, o una cada año. Lo cierto es que el Perú tiene un tesoro bajo sus pies. El problema es extraer esas riquezas para que lleguen a los peruanos, y de momento no se puede hacer sin las grandes empresas mineras. Por ejemplo, en el 2019, el país registró una producción de 150 toneladas, casi el 5% de la producción mundial. Más de la mitad de ese oro provino de los departamentos de La Libertad, Cajamarca y Arequipa. El año pasado la Libertad produjo 30 millones de gramos finos de oro, mientras que en Cajamarca se extrajo 20 millones, y en Arequipa 18. Eso sin contar las minas paralizadas por las huelgas, entre ellas Conga, que alberga 170 toneladas de oro. Y si vamos más allá, son 9 los proyectos parados, que le vienen costando al Perú más de 1.000 millones de dólares. Una buena pregunta es cuánto pagan realmente las mineras. La respuesta es sorprendente. Un 47% de lo que producen se queda en el país. Una de las tasas impositivas más altas del mundo. Muy por encima del 40% que pagan en Chile. Es decir, las empresas dejan casi el 50% del oro, la plata, el cobre y el litio que extraen. Ese es el principal motivo de que la inflación se mantenga controlada. Es más, si mañana detuviéramos las minas, el dólar se dispararía a 6 soles. Y productos como el pollo y el pan duplicarían su precio. Álvaro. Por otra parte, si las minas paralizadas volvieran a trabajar, el dólar caería a 3 soles. Y estos productos bajarían de precio al día siguiente. Además, debemos considerar que en todo el mundo la extracción del oro se está desacelerando. Esto debido a que el oro subterráneo se agota y solo queda aproximadamente un 20% por extraer. Aprovechará el Perú su oro o dejará que duerma eternamente. Y yendo más allá, se debería hacer del Perú un país minero o por el contrario, enfocarnos en rubros como la agricultura y el turismo. El debate es amplio, pero lo cierto es que al día de hoy la minería representa el 16% del PBI, mientras que el turismo apenas llega al 2%. Deja tu valiosa opinión en los comentarios. Definitivamente yo voto porque sigan con lo seguro, la minería, no? O sea, no sé si me equivoco, pero lo seguro es seguro, porque si dicen que si dicen que el turismo tiene un 2%, yo lo veo muy bajo. Ahora, eso no quiere decir que en algún momento el turismo se dispare. ¿Por qué? Porque están sucediendo muchísimas cosas, muchísimas relaciones con compañías internacionales. Esta noticia que pasó hace dos días del restaurante peruano que ganó en primer lugar, eso pone en el ojo a Perú, pero full con lo que tiene que ver con el turismo. Y esto es muy interesante porque están pasando muchísimas cosas en el mundo que van elevando todo esto del turismo y también todo esto de que el país funcione correctamente, por decirlo de una manera. O sea, que lo que tenemos que hacer es darle tiempo al tiempo que las cosas van a ir mejorando poco a poco, señores. Hay mucha gente que quiere que el país, pan, como que funcione rápido y no, señores, todo es al paso. Yo por lo que estoy escuchando y todas las noticias que veo, toda la información y están sucediendo muchas cosas buenas. Así que felicidades para mi gente de Perú. Y nada, mi gente hermosa, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Déjame en los comentarios qué tú opinas de este video, de lo que tú escuchaste. Así que esto es Cheneco Show.